Muy buenas, aquí estamos una semana más en Conciencia para llevarles la investigación científica que se desarrolla aquí, en nuestra tierra, en Andalucía. Hoy, por ejemplo, vamos a saber qué influencia tiene el polvo del desierto en el cambio climático. Lo haremos de la mano de los profesionales del Centro Andaluz de Medio Ambiente. También acudiremos a Ciencia en Redes, una feria en Sevilla, donde las nuevas tecnologías tienen mucho que decir, antes los titulares. Granada participa en EARLINET, una red de observación con expertos de 12 países para saber cómo influyen en el clima las partículas presentes en la atmósfera del continente. Hoy charlaremos con Julián Blasco Moreno, director del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, quien estudia la relación de compuestos químicos, incluidos en fármacos o productos de higiene personal, y sus efectos nocivos en el ecosistema marino. Internet ha revolucionado la forma de acceder a la información de una manera lúdica. Eso quedó demostrado en el encuentro Ciencia en Redes, que congregó en Sevilla a expertos investigadores y blogueros para hablar de la divulgación científica. La quema de combustible emite partículas que contribuyen al calentamiento de la atmósfera. Sin embargo, el polvo procedente del desierto hace la función contraria. Precisamente un grupo de profesionales del Centro Andaluz de Medio Ambiente están desarrollando un proyecto que trata de medir las contribuciones al calentamiento global. Las partículas sólidas y líquidas que forman el aerosol atmosférico posibilitan los colores de los que se tiñe nuestra troposfera. El hollín que emiten las calefacciones y el tráfico, así como el polvo sahariano, contaminan el aire y tienen efectos sobre el clima. La vega de Granada y Sierra Nevada son excelentes observatorios para medir las características físicas y químicas de estos aerosoles y sus efectos sobre el clima local y el calentamiento global. La campaña que estamos desarrollando actualmente tiene como objetivo estudiar el aerosol atmosférico, que es uno de los componentes del aire. Esencialmente son las partículas en suspensión y el objetivo de la campaña está centrado en intentar ver cómo lo caracterizamos utilizando diferentes técnicas. La importancia del aerosol es que, por un lado, produce una interacción con la radiación, refleja la radiación solar, pero también la absorbe y de esa manera controla, regula un poco lo que sería el clima. Durante años, han observado el aire de la ciudad con fotómetros solares, lunares y estelares. Lo que hacemos con instrumentos como este fotómetro solar y lunar es medir las partículas que hay en toda la columna atmosférica. Entonces, lo que hace este instrumento es apuntar directamente al Sol y mide la radiación que llega del Sol a distintas longitudes de onda, a distintos colores. Entonces, como nosotros sabemos la radiación que debería llegar sin la presencia de esas partículas y conocemos la radiación que está llegando, porque la medimos, digamos que la diferencia entre la que habría sin partículas y la que llega, nos da información sobre el espesor óptico del aerosol, que en cierta manera se puede relacionar con la cantidad de partículas que tenemos. También han medido con sistemas LIDAR que utilizan luz láser. Este es uno de nuestros sistemas LIDAR, que tenemos cuatro de ellos. La técnica LIDAR se basa en la emisión de radiación láser y la detección mediante un telescopio de esa misma radiación rebotada por las partículas que tenemos en la atmósfera. Entonces, esta técnica, la ventaja que tiene sobre la otra es que nos permite conocer cuántas partículas hay en cada capa de la atmósfera, no en el total. Las características físicas y químicas de las partículas del aire se analizan tras recogerlas in situ con filtros. Aquí podemos ver la diferencia entre uno y otro, uno de un día bastante sucio, con bastantes partículas que provienen de los coches, y uno de un día bastante limpio, que probablemente fuera de un día de lluvia en el que la atmósfera estaba bastante limpia. Y esto se hace periódicamente y se mandan a analizar los filtros para saber la química de las partículas. Este año han instalado equipos en Sierra Nevada para observar las partículas de un aire bastante más limpio. Nosotros venimos aquí a medir el polen y las partículas. Cada ocho días venimos a cambiar los filtros, tanto de los dos aparatos, y después de ello llevamos los filtros al laboratorio para hacer las mediciones del polen que hay contenido en la atmósfera y también de los aerosoles. Intentan determinar cómo suben las partículas que genera la ciudad a la sierra y también validar con medida in situ los resultados obtenidos por teledetección. El grupo ha montado esta estación en el árbol universitario porque lo que pretendemos, por una parte, es medir los flujos turbulentos de partículas que mueven este aerosol entre la ciudad entre Granada y las capas más altas de la troposfera. Uno de los objetivos de esta campaña experimental se trata de validar las medidas de teledetección activa, como son las técnicas LIDAR. Estas técnicas lo que nos permiten es conocer información de los aerosoles en toda la columna atmosférica, es decir, en cada punto de la troposfera, información sobre tamaño, forma y propiedades ópticas. Y lo que intentamos, teniendo estos puntos de observación directa in situ, tanto en la ciudad como en Sierra Nevada, es validar esas medidas en dos puntos. En el momento en que esas medidas coincidan o se correlacionen bien, tendremos la prueba de que estas inversiones obtenidas mediante teledetección nos sirven para conocer toda la troposfera entera. Una avioneta equipada con instrumentación similar a la instalada en el CEAMA y en Sierra Nevada ha sobrevolado la ciudad y hacia la ladera del veleta. El objetivo es cotejar las medidas obtenidas por teledetección en esos dos puntos estáticos con las muestras de aire recogidas in situ, volando a diferentes alturas. La idea es hoy volar sobre Granada y hacer una serie de perfiles verticales que nos van a servir con la instrumentación que tenemos aquí, validar otras medidas que hacemos en nuestra estación en Granada y también una estación que hemos montado para una campaña especial este año en Sierra Nevada. Vamos a ir ganando altura y vamos a ir también tratando de validar lo que estamos midiendo en Sierra Nevada, que es la ladera que vemos desde la ciudad. Estamos midiendo aquí distribución de tamaño de partículas suspendidas en el aire y también la capacidad que tienen estas partículas para absorber y para dispersar la luz. Eso nos va a dar información muy interesante de cara al efecto que tiene sobre el clima o sobre la calidad del aire. Las partículas en suspensión generadas por las actividades humanas tienen repercusiones locales. Nos queremos fijar sobre todo en aspectos de la dinámica atmosférica, como el comportamiento de lo que llamamos la capa de mezcla puede contribuir a mandar partículas que se producen en la ciudad a niveles superiores, por ejemplo a Sierra Nevada y afectar también a lo que sería la nieve, incluso afectar en estudios que tenemos proyectados a la formación de nubes y al desarrollo de precipitación en la zona. Para llegar a conclusiones de los efectos globales sobre el clima, comparten sus datos con más de 200 estaciones que coordina la NASA. Las fuentes de emisión locales sencillamente están conectadas con el tráfico en temporada de invierno con las calefacciones y ahí en ambos casos tenemos una contribución importante de quema de combustible diésel. Entonces en ese sentido hay una emisión de partículas absorbentes que desde el punto de vista climático son responsables de contribuir al calentamiento de un modo parecido, no exactamente, pero de un modo parecido a como hacen los gases de efecto invernadero. Entonces ese es un tema relevante de los entornos, digamos, urbanos y los entornos urbanos donde la flota de vehículos diésel es relativamente grande. Tenemos que el aerosol marino o el aerosol desértico suelen ser partículas esencialmente más transparentes, es decir, no absorben la radiación solar de modo tan eficaz y en ese sentido contribuyen en cierto modo al enfriamiento porque reflejan hacia el espacio la radiación que se recibe, la radiación solar. Entonces en este sentido hay una especie de pugna entre estos dos tipos de partículas a la hora de producir un efecto sobre el clima. Los datos disponibles hasta el momento apuntan en que en esa pugna ganan las partículas que absorben sobre las que reflejan la radiación solar, con lo que el balance energético es de aumento del calentamiento de la atmósfera. Ambos tipos de partículas permanecen en el aire hasta que la lluvia las arrastra y las deposita en la superficie terrestre. Hoy se sienta en nuestra silla de la entrevista Julián Blasco Moreno. Es el director del Instituto Andaluz de Ciencias Marinas. Además pilota 29 proyectos de investigación. Nos va a hablar, por ejemplo, de los efectos nocivos que tiene sobre el ambiente marino, los compuestos químicos incluidos en los fármacos y en algunos productos de higiene personal. Julián Blasco Moreno nació en 1958 y ha pasado prácticamente toda su vida escolar y profesional vinculado a Andalucía. Es investigador y director del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, unas instalaciones que se encuentran en el campus universitario de Puerto Real. Se licenció en ciencias químicas por la Universidad de Cádiz en 1980 y se doctoró en la Universidad de Sevilla cinco años después. Es el investigador principal de 29 proyectos, habiendo participado en 60, ocupando en la actualidad la labor de responsable del grupo de investigación ecotoxicología, ecofisiología y diversidad de los sistemas acuáticos. Ha dirigido 10 tesis doctorales, publicado más de 150 artículos y ha escrito 15 capítulos en libros científicos. Bien, Julián Blasco Moreno, muchas gracias por recibir a Conciencia aquí en las instalaciones del Instituto de Ciencias Marinas. En la actualidad es el responsable del grupo de investigación EVAS, ecotoxicología, ecofisiología y diversidad de los sistemas acuáticos. Cuéntanos qué proyectos lleváis a cabo. Bien, este grupo está formado por varios científicos, investigadores del instituto, y hay dentro del mismo grupo, como varias líneas, unas que están relacionadas con el tema de la contaminación de metales trazas en zonas costeras, del Golfo de Cádiz, y después también han participado personas de esta línea de investigación en las grandes campañas oceanográficas, que ha habido tipo Malaspina u otro tipo de campañas, o expediciones a la Antártida. Después otro grupo de personas están relacionadas también con temas de biodiversidad, introducción de especies invasoras, y la línea que es más próxima a la que yo desarrollo es la que se relaciona con los contaminantes, bien los llamados clásicos, como van a ser los metales, y los denominados contaminantes emergentes, como pueden ser fármacos, nanopartículas, y la idea es no solamente ver la presencia de esos contaminantes, sino el efecto que pueden utilizar, pueden provocar en los organismos, de tal manera que podamos detectar sistemas, digamos, de alerta temprana de la contaminación antes que sea un proceso, digamos, grave. Entonces esa es un poquito la línea que trabajamos. En el pasado, bueno, pues hemos estado implicados en grandes desastres, lamentablemente, como fue Aznalcóllar aquí en Andalucía, porque nos encargaron todo el tema de la contaminación metálica de especies del estuario del Guadalquivir, o sea, todo ese tipo de actividades relacionadas en las que llevamos. En cuanto a proyectos de investigación que actualmente tenemos en curso, pues estamos financiados por, recientemente en diciembre, se aprobó un proyecto del Plan Nacional, con el que colaboramos con gente del propio grupo y gente de la Universidad de Córdoba, donde lo que pretendemos es ver cómo en sistemas que intentan mimetizar la naturaleza, pues cuál es el efecto de los contaminantes, cómo se absorben, qué efectos tienen, dependiendo si son microalgas, crustáceos o almejas, digamos, moruscos. Esa es un poco la línea de investigación que estamos desarrollando actualmente. Digamos, bueno, pues hay una serie de proyectos que se solicitan y que, bueno, que están pendientes de resolución y ya veremos. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la metodología de trabajo? ¿Qué sigue? Normalmente, nosotros trabajamos en dos tipos de situaciones. O bien, vamos al campo y hacemos muestreos de organismos, los recogemos, vemos los niveles de contaminantes que hay en esa zona e intentamos relacionar las respuestas que ocurren a nivel celular, o bien genómico o bien proteómico, con ese tipo de posibles impactos que están en el medio. Y después también, en escala de laboratorio, diseñamos o desarrollamos bioensayos, que es donde lo que ponemos en unos sistemas controlados, pues ponemos un organismo o varios organismos, como decía, y añadimos un contaminante a concentraciones que siempre buscamos que sean las más próximas que pueda ocurrir en el medio ambiente e intentamos ver cuáles son los mecanismos que se activan o se inhiben en presencia de estos contaminantes, un poco por conocer cuál es el proceso de que el contaminante ejerce sobre el organismo. Para ello, utilizamos distintos tipos de metodologías, bien metodologías de transcripción, de medir el transcriptoma o el proteoma y la cuantificación de metales, dónde se está el metal o si queremos ver, en el caso de nanopartículas, microscopía electrónica para ver si las nanopartículas han entrado o no han entrado dentro de los tejidos o de los órganos celulares. Otro de los dos proyectos en los que ha participado es el muy interesante RIACAP CO2. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, el proyecto RIACAP fue un proyecto que fue financiado por la Junta de Andalucía y fue un proyecto que aborda una de las temáticas que hoy podríamos decir que están de moda, que es el tema del almacenamiento de CO2 como método de lucha para el cambio climático. Sabemos que el cambio climático es consecuencia de la emisión del CO2 a la atmósfera y que eso produce una serie de efectos. Una de las formas que se pensó que podía usarse para mitigar la presencia de CO2 en la atmósfera es, bueno, pues lo cogemos, lo hacemos un líquido, lo inyectamos en estructuras geológicas submarinas y suponemos que allí no pasa nada y le damos tiempo a que los procesos geológicos evolucionen. Nuestra idea fue, bueno, ese inicialmente, vale, digamos eso puede ser una idea, pero tenemos que tener cuidado porque durante todo ese proceso que va hacia la inyección y después el almacenamiento de las estructuras geológicas submarinas, ahí se pueden producir una serie de liberaciones, pérdidas. Y para ello el planteamiento fue, bueno, vamos a suponer simular distintas, que se produce una cierta liberación de CO2 a través del sedimento, porque es importante que el sedimento actúe, digamos, en el sitio donde tiene, y entonces vamos a ver qué efecto produce en términos de efectos directos, que serían, por ejemplo, cambios de pH, y efectos indirectos, que eso lo ha asociado, por ejemplo, a la movilización de los metales, porque en sedimentos normalmente que estemos consolidados puede que el metal esté en una forma, digamos, fijada, pero si nosotros cambiamos el pH, se puede producir una liberación de metales desde el sedimento a la columna de agua y una vez que está en la columna de agua empieza a estar lo que se llama en forma biodisponible. Por tanto, se puede acumular por los organismos y puede ejercer un efecto tóxico. Hablábamos antes de los contaminantes nuevos, como las nanopartículas, parece ser uno de los nuevos proyectos a trabajar, en los que se trabaja sobre todo, ¿no? Sí, yo tradicionalmente, digamos, porque cuando me incorporé al instituto, el que fue mi director de tesis y mi jefe durante un montón de años, profesor Establier, su tema de investigación era fundamentalmente el tema de los metales. Entonces, bueno, a partir de ahí yo me inicié en el tema de la contaminación metálica y tal. Y en la evolución que uno tiene a lo largo de sus años, pues también el tema de las nanopartículas metálicas, que son las que nosotros hemos estudiado hasta el momento, pues fue, digamos, el objeto de mi investigación. ¿Por qué nanopartículas metálicas, contaminantes emergentes? Pues porque no se conoce mucho de ello. No es que los que ya se conocen el problema está resuelto, pero bueno, es un poco aumentar el grado de conocimiento que tenemos sobre algunas sustancias nuevas. Porque las nanopartículas, si nos centramos en el tema de nanopartículas, por no mezclar, digamos, con el tema de los fármacos, las nanopartículas tienen una gran cantidad de aplicaciones de tipo industrial, de tipo biomédico, se utilizan hoy en día en multitud de cosas, desde en tambores de lavadora, para que cuando el proceso de lavado liberen nanopartículas de plata y eso actúe, digamos, como bactericidas y tal, o con las recubiertas de los ordenadores, en multitud de cosas. Entonces, es importante. Nosotros no vamos a poder parar, digamos, el desarrollo de las nanopartículas porque se va a ir siempre por delante y la cantidad de dinero que se va a aplicar al desarrollo industrial de nuevos materiales es muy superior al que van a dedicar a ver los efectos de esos nuevos materiales. Pero creo que es importante conocer cuáles son los efectos de estas sustancias antes de que nos encontremos ante un problema en donde no sepamos nada. Entonces, por esa razón, fue por lo que nos interesó el tema de las nanopartículas metálicas. Y hemos trabajado con varias. Con las de dióxido de titanio que se utilizan en las cremas solares, con las de cerio que se utilizan en los catalizadores, con las de plata que se utilizan desde las camisetas, como he contado, las lavadoras hasta los calcetines para evitar el olor. Y hemos trabajado también con nanopartículas de oro porque son muy de uso en biomedicina. Entonces, hemos intentado aumentar el grado de conocimiento que teníamos sobre ese tipo de nanomaterial. Un poco los efectos secundarios. Claro, los efectos indeseables del uso de algo que en el futuro se va a aumentar su producción y evidentemente, y eso no se puede obviar, terminará aumentando la cantidad que llega primero a los ríos y después a los ecosistemas marinos y costeros. ¿Cuáles crees serán los avances más significativos de tu rama en los próximos años a medio o largo plazo? Bueno, yo creo que realmente todo lo que tenga que ver con el desarrollo de metodologías que nos permitan dar información sobre ese proyecto que me gustaría participar. Todo ese tipo de proyectos bien, modificando, digamos, alterando algunos genes que nos puedan dar información rápida y en tiempo real, creo que ese va a ser un poco el futuro. Posiblemente en el futuro nos encontremos con nuevos contaminantes que hoy en día ni nos caben en la cabeza. Todo ese tipo de eventos de futuro y un abordaje desde el punto de vista integral, de manera que tengamos información no solamente de lo que ocurre en un individuo o en una población, sino a nivel de ecosistema que nos permite integrar toda la información, creo que ese puede ser un poquito el futuro, puede ser un poco el futuro. Muy bien, Julián Blasco, un auténtico placer. Encantado de haber recibido estos minutos con conciencia. Pero digamos que lo que haya podido contar le interese a la población, porque a fin de cuentas es el dinero de sus impuestos el que se emplea en la investigación y creo que es una obligación por parte de los investigadores dar a conocer lo que hacemos y que es algo que interesa. Nos lanzamos para dentro de un tiempo a ver cómo hemos evolucionado. Estupendo. Muchas gracias. Gracias. La ciencia está presente en nuestras vidas y nos ha llegado de una manera mucho más directa desde que existe Internet o las redes sociales, por ejemplo. Hoy vamos a hablar de eso porque hemos estado en el encuentro Ciencia en Redes en Sevilla. Nos da posibilidades muy interesantes, por ejemplo, chatear con un astronauta de la Estación Espacial Internacional. Algunas otras cosas creo que les van a poder interesar. Presten atención. La divulgación del conocimiento y la propia comunicación de hallazgos e investigaciones forman parte fundamental de la labor científica. Tradicionalmente ha existido un escalón entre el público y el a veces inaccesible lenguaje académico. Pero Internet ha revolucionado la forma de acceder a la información también en este campo. La demanda de contenidos científicos va en aumento. Un buen ejemplo, cuando el módulo de la sonda Rosetta aterrizó sobre el cometa, la Agencia Espacial Europea alcanzó cuatro billones tres y medio de seguidores. En los últimos años las redes sociales nos han permitido contarle al mundo que hacemos cosas muy chulas en el espacio. Una de las áreas en la que nos enfocamos es la comunicación en tiempo real. Queremos que la gente conozca mientras está pasando qué ocurre con las misiones satélites que orbitan la Tierra o Marte y también qué pasa a bordo de la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo van los astronautas? Tienes astronautas en Twitter que te están tuiteando cosas desde la Estación Espacial Internacional y tú les puedes contestar. Eso es una pasada absoluta. Internet para mí es uno de los mejores inventos de la humanidad sin duda alguna. Pero bueno, hay que ser también consciente de que hay que, como decimos en Galicia, que es de donde soy yo, hay que hacer las cosas con sentidiño, con sentido común. Una de las grandes ventajas de Internet es que todo el mundo que quiera puede publicar algo en Internet pero también es a la vez un inconveniente porque cualquiera puede contar cualquier historia por descabellada que sea. Y enseñar a la gente a discriminar esto es súper importante. De hecho, una de las ponencias que tenemos este año en Ciencia en Redes es por parte de un médico que recomienda a sus colegas recetar webs a la gente. Cuando sus pacientes vienen a la consulta muchas veces ya vienen autodiagnosticados. No es que lo busquen Google, dices, bueno, vale, pero igual hay que ver qué buscaste y cómo buscaste. Otra lúdica opción de conocer el espacio nos proponen desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Me quería dar la información de Marte y del proyecto de alguna manera diferente y dije, ¿por qué no hacer un videojuego? Damos información sobre atmósfera de Marte, sobre suelo, subsuelo, las interacciones, el ciclo de agua, las nubes, las tormentas de polvo de manera lúdica y divertida. De la meteorología extrema de Marte a la de su provincia. Si hace décadas se formaba un tornado en las playas andaluzas, con suerte se recogía en prensa o televisión. Hoy, la Agencia Estatal de Meteorología nos propone ser reporteros de situaciones atmosféricas singulares con Sinovas. Que nos informan de fenómenos que se pueden escapar de nuestras redes de observación. Fenómenos como, por ejemplo, un tornado que puede pasar a dos kilómetros de una estación meteorológica sin que nos enteremos y que en un satélite no se va a ver y que en un radar, con suerte, va a dejar algún indicio solamente, pero si no hay alguien que nos cuente a qué ha pasado, aquí lo hemos visto, yo le he hecho una foto, todo eso nos ayuda mucho. Es el tipo de información que estamos recogiendo y que he contado aquí hoy. Ciencia en Redes reúne nuevas y creativas formas de dar difusión al conocimiento. Otra de las participantes, Daniela Vos, tiene miles de seguidores en Instagram o YouTube. El humor siempre será una de las herramientas más eficaces de comunicación. Hoy hablemos del número Aure. Este fue descubierto por Euclides hace muy poco, en el año 300 a.C. Hace poquito porque el tiempo es muy relativo. Amo la ciencia para la ciencia. Hasta aquí nuestro tiempo para la divulgación científica en Andalucía Televisión. Volvemos en conciencia en solo 7 días. No nos falle. Mientras tanto, nos veremos, por ejemplo, en las redes sociales o en Canal Sur a la carta. Eso sí, puedo adelantarles que estamos preparando contenidos muy interesantes para el siguiente programa. Vamos a hablar de arteriosclerosis y de cómo reducir sus efectos. Lo haremos con una molécula que se llama cortistantina. De ella hablaremos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!